Yo hoy de nuevo me acepto un poco lo que acabe aquí. Es muy sencillo. Lo explico con este gráfico. Vamos a hacer cuatro equipos. El equipo estará colocado en la línea roja. Las zonas naranjas son restringidas, no puede entrar nadie. Estos son los conos, como veis allí. Y el objetivo es, cada uno, imaginaros que sois una raya, ¿vale? Pues tenéis que lanzar balones, habrá, tenéis cuatro balones al principio. Tenéis que lanzar balones, pasar, que pasen por el medio y tirar el bolo, digamos, el cono es el bolo, ¿vale? Los de aquí, protegiendo, se tira por abajo, no a pegarle ni al compañero ni nada, por abajo. El que está aquí intenta evitar que pase, coge el balón y tirar estos bolos, ¿vale? Empezamos con cuatro, en esta zona si podéis moveros para recoger el bolo, la pelota, ¿vale? Las pelotas que se vayan, tenéis que tener también estrategia. Si os ponéis todos aquí, nadie va a estar recogiendo, si vais todos a recoger, esta zona va a estar libre para que, compañeros, no vale proteger al bolo desde aquí, solo en la línea roja, ¿vale? ¿Estáis entendiendo o no? Sí. Dime, Nacho. Si estoy recogiendo un balón de mi zona, evidentemente con... No puedes tocarlo, en esta zona no se puede tocar el balón, solo en la línea roja, ¿vale? ¿Se puede tocar el balón con cualquier parte? Sí, con cualquier parte, puedes agacharte, con lo que sea. ¿Y puede estar agachado el balón? Sí, puede estar agachado, perfectamente, ¿vale? Pero... Pero no puede lanzarlo. ¿Cómo? Que no puede lanzarlo por arriba. No, por arriba no, es de cintura para abajo que lanzara el balón, ¿vale? Y tirar el bolo. Después, el recuento será, quien tire más bolos será el que haya ganado. Después se sumará, quien tire más bolos, que son los conos que están al revés, y los muevas en sitio, pues será la puntuación, ¿vale? Cuando terminemos, puntuamos, quien gane, gane. Los dos ganadores harán otro partido y los dos perdedores... Otro partido, ¿vale? Sí. Vamos, poneros en fila, por favor. En fila, uno detrás de otro. Sí. Entonces, pues, yo voy a... Todo así. Pérez, ¿puedes poner una barrera de gente tumbada? No, no, tumbada, no. Mirando pa' aquí. ¿Puedes hacer? Ha dicho como tirada. No, 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 no. Ha dicho como tirada. No, 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 no. ¿Has hecho de la pelea? Yo, y será, va a partir a la... A la la, 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 la... A la, 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 la... ¿Está de ahí? uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres Venga, cada número los tenés puestos las porterías ¡Uno, uno, uno! ¡Cela, tú ya estás bien! ¡Sí! En realidad me dijeron un beso. ¡Cela, tú ya estás bien! ¡No! ¡Línea verde de la línea! ¡Línea verde! ¡Línea verde! ¡El campo! ¡Eh! ¡De aquí a allí! ¡Campo verde! ¡A la dos! ¡Campo verde! ¡Se mata la línea de atento! ¡Línea verde, vamos a defender! ¡Vome, dale, vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya ha éste! ¡Línea verde! ¡Bien, vamos! ¡Línea que agradecemos! ¡El campo verde! ¡Línea que agradecemos! ¡ Łiz! ¡K Cindy! ¡Más bien! ¡Ves! ¡Aguien, señal! ¡Gracias! 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 ¡Faltan medio minuto! ¡Gracias! 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 ¡A la salón! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡A la salón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer el partido! ¡Equipo 4! ¡Equipo 4 le han tirado dos goles! ¡Equipo 3! ¡Vamos! ¡2, 3, 4! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para Cierta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El equipo uno, tres hemos dicho, ¿cuántos había? El equipo tres, cinco ahí, vale. Entonces, el ganador es el equipo cuatro. ¡Gracias! ¿Qué calvo? Y aquí, uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué pasa todavía? El equipo tres? El equipo dos, ahora si vamos por... ¡Siempre vamos por aquí! ¡¡Vamos! ¡Aplausos!